Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, martes 6 de abril de 2021. Esta es la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Química. Corrijo un error que cometí ayer en el video que dije que era para Ingeniería Eléctrica, es de Ingeniería Química, que imparte la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos a entonces a seguir con nuestro tema de sólidos y enlaces. Vamos a ver aquí otros, vamos a ver aquí otros conceptos. Y o a reforzar los que ya nosotros vimos en esta presentación. Vamos a reforzar nuevamente lo que ya vimos en la primera presentación, que es enlaces de sólidos. Ahí tenemos una figura que representa cómo se enlazan las moléculas para formar sólidos. Características que son un gran número de átomos que están agrupadas en un conjunto regular, que tienen una estructura periódica. Vimos ayer que había diferentes tipos de enlaces. Estaba en el enlace iónico, que caracterizaba, por ejemplo, como ejemplo, al coloruro de sodio, NACL. Acuérdense que en el enlace iónico lo que hacían es que se pasaban electrones de un átomo a otro. El enlace covalente en el cual se comparten electrones entre dos átomos. Tenemos el ejemplo de esto, por ejemplo, es el carbono, el germanio, el silicio también. Y finalmente el enlace metálico, el cual es el más débil de los tres y que por eso permite la existencia de electrones libres para la conducción eléctrica. En el enlace iónico, ahí tenemos el rubro de sodio, por ejemplo. La expresión para la energía potencial total era es menos alfa por K E cuadrado sobre R más B cuadrado R a la M R a la N, aquí debe ser R a la N, aquí va un N. O sea, esta es la parte, la parte negativa es la parte atractiva y la parte positiva es la parte repulsiva. A la constante a alfa se le llama constante de Meadlum que tiene un valor de 1.7476 para el cloruro de sodio y K es la constante dieléctrica que nosotros conocemos desde antes que es la que aparece en la ley de Coulomb. Esa expresión ya la habíamos visto nosotros de una manera ayer de la misma forma, ¿verdad? Solo que no aparecía, no habíamos explicitado lo que era la constante de Meadlum. Les habíamos dicho ayer, ¿verdad? Que la energía potencial tenía una gráfica que era de ese tipo con un punto mínimo en un valor U sub cero de la energía y a una distancia R sub cero, ¿verdad? Que es una distancia que corresponde a la distancia a la separación de equilibrio entre las, entre los átomos. Esa U sub cero que aparece ahí como el mínimo corresponde a la energía de cohesión iónica. Se le llama energía de cohesión iónica. Se le llama entonces energía de cohesión iónica y corresponde al valor mínimo de la E. Si ustedes vinieran y acá derivaran esta expresión, bueno, aquí es, aquí es, en el caso de las enlaces iónicos podemos poner esta constante como, esta letra aquí como N, este N igual a 1, entonces dejémoslo como N igual a 1 particularmente para los enlaces iónicos. Decido derivar, derivar a esta expresión que está acá respecto a R y la igualar a cero obtendría el valor de R cero. Y si sustituyera el valor de R cero entonces obtendríamos esta expresión para acá, esta expresión para la energía, para la energía iónica. Ok, entonces sería en términos de R cero, esta expresión para la energía de cohesión iónica, U sub cero. En términos de la constante de Madelum, del índice M y de la constante dieléctrica. el valor absoluto de la energía de cohesión iónica representa la energía necesaria para separar el sólido en un conjunto de iones aislados. O sea, separar el sólido en los iones, sodio y potás, sodio y cloro en este caso. O sea que la energía necesaria para que una, digamos, para separar el NaCl en un ion de sodio, un ion de potás, de cloro sería, en este caso, 7.84 electron volts. El valor de la energía de cohesión iónica es menos 7.84 electron volts por par de iones, o sea, por cada par de iones. Eso es para el cloro de sodio, específicamente ese valor, ¿verdad? ¿Cómo se hace el cálculo de esa energía de cohesión iónica, de cohesión atómica? ¿Cómo se hace el cálculo de la energía de cohesión atómica? Miren, una cosa es la cohesión iónica y otra cosa es la cohesión atómica. ¿Qué es la energía de enlace relativa a los átomos neutros? No a los iones, sino que a los átomos neutros. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo para el NaCl. Para NaCl, la energía de cohesión atómica es. Primero, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos NaCl y eso corresponde, o sea, si nosotros separamos el NaCl en dos iones, entonces, la energía es menos 7.84 electron volts, que sería la energía de la energía cohesiva iónica. O sea, ok, menos 7.84 electron volts. De ahí hay que volver entonces el ión de cloro, quitar el electrón y volverlo, volverlo nada más cloro. Esa es la afinidad electrónica que se llama, ¿se recuerdan? Entonces, es menos 3.62 electron volts. Y de ahí entonces hay que volver el ión de sodio, sodio neutro. O sea, quitar el, quitar el, o sea, agregar el electrón. Esa tiene una, un valor de 5.14 electron volts. Este es positivo porque aquí lo que estoy haciendo es agregando un electrón y aquí estoy removiendo un electrón. Entonces, en el cloro y en el sodio estoy quitando, estoy agregando un electrón. La suma de las tres sería la energía de cohesiva atómica. O sea, sería menos 6.32 electron volts. Esa sería la energía cohesiva atómica. Voy a repetir, miren que tiene una lógica. Primero, en el sólido yo tengo NACL con un enlace iónico. Primero entonces separo para tener un ión de sodio y un ión de cloro. Ahí tengo una energía de menos 7.84 electron volts. Ahora tengo el ión de cloro para que quede cloro neutro. La energía es menos 3.62 electron volts. Y para que quede sodio o sea, neutro sin ión, la energía es más 5.14 electron volts. La suma de las energías debe ser la energía de cohesión atómica, que sería menos 6.32 electron volts. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa el valor absoluto de esa cantidad? O sea, ¿qué significa 6.32 electron volts? Significa que se requieren 6.32 electron volts de energía por par de iones para separar el sólido en átomos aislados neutros NA y CL. O sea, que para separarlos hay que, un agente externo tiene que dar esa energía de más 6.32 electron volts para separarlos. ¿De acuerdo? Porque para unirlos pues la energía es negativa, es menos 6.32. Entonces, para separarlos la energía sería 6.32 electron volts. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces, ya ven ustedes si les dan, por ejemplo, la energía de cohesión atómica, perdón, la energía de cohesión iónica, les dan la energía de ionización de los componentes, ustedes la suman y eso les va a dar la energía de cohesión atómica. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ahora los cristales iónicos tienen las características que son duros, relativamente estables, son malos conductores de la electricidad, ¿verdad? No tienen electrones libres y tienen puntos de fusión altos. Los cristales iónicos de los que estamos hablando antes, ¿verdad? El punto de fusión es 800 sub 1 grados centígrados, por ejemplo, para el NACL. Recuérdense, ¿verdad? Son duros, relativamente estables, malos conductores de la electricidad que no tienen electrones libres y tienen puntos de fusión altos. Ok, los otros tipos de sólidos son los que se deben a los enlaces covalentes, se le llaman sólidos covalentes. El carbono, que es una forma, que es la forma, en la forma de diamante, tiene una estructura cristalina y los átomos están enlazados de manera covalente. el carbono, recuérdense que tiene la configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P2. Le faltan acá, acuérdense que el orbital P tiene, al orbital P le caben 6 electrones, entonces le faltan 4 electrones para llenar su capa en igual a 2, porque ya tiene 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Faltan los 4 que le caben al orbital 2P. Entonces se puede ajustar 8 electrones, que pueden ajustar 8 electrones, o sea, tienen afinidad por recibir electrones. En consecuencia, los átomos de carbono tienen una fuerza de atracción uno con otro. Los átomos de carbono tienen una fuerte atracción uno con otro, con una energía de cohesión de 7.37 electron volts. O sea, el hecho de que tengan esa afinidad electrónica hace que tengan alguna fuerza de atracción fuerte. ¿Verdad? Y la energía de cohesión correspondiente es de 7.37 electron volts. La estructura de diamante, en la estructura de diamante, cada átomo de carbono está ligado de manera covalente. Acuérdense que lo que hacen es que comparten los electrones y son ávidos de compartir porque tienen espacio para 4, cada uno de los átomos. Cada átomo de carbono está ligado de manera covalente a otros 4 átomos de carbono situados en las esquinas de un cubo como se ilustra en la figura. Entonces, aquí tenemos un átomo de carbono y cada átomo de carbono está ligado a otros 4 situados en las esquinas de los cubos como se ve acá en esta estructura. Ese es un enlace covalente. A esta estructura se le llama tetraedro, ¿verdad? Esa estructura de diamante porque cada átomo de carbono está en el centro de un tetraedro regular y el ángulo entre los enlaces, o sea, estos ángulos que están acá, son 109.5 grados. Hay otros cristales que tienen, que son cristales covalentes, como les mencioné antes, el germanio y el silicio, por ejemplo, que tienen una estructura similar, ¿verdad? Valía un poco por los ángulos, pero la estructura es similar. Ok. Aquí les muestro las energías atómicas cohesivas para sólidos covalentes. Para sólidos covalentes, ¿verdad? Por ejemplo, el carbono tiene una energía cohesiva en electron volt por par iónico de 7.37. El silicio tiene 4.63. El germanio tiene 3.85. El, este es una, 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 una aliación, ¿verdad? Es una aliación, si ustedes me recuerdan el nombre de estos dos, de estos dos compuestos, del IN, el indirio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que están más de, más reciente con la tabla periódica? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esto? Bueno, mientras lo investigamos, vamos a dejarlo acá, es, este compuesto que es una aliación, tiene 5.70, ¿verdad? la aliación de silicio con carbono tiene 6.15 y la aliación de zinc con azufre tiene 6.32, la de cobre con carbono, sí, dígame. Es indio. Indio y este es a, este es a, a antimonio, ¿verdad? ¿Es la S? Sí. Es indio. Arsénico. Arsénico, este sí. Sí, este es indio y arsénico, ¿verdad? Entonces, la aliación de indio con arsénico, sí, sí, indio con arsénico y la de cloro con cobre tiene 9.24, ¿verdad? Esa sería la energía de cohesión atómica, o sea, que sería la energía necesaria para separar dos átomos de carbono, ¿verdad? Porque es por par para separar dos átomos de carbono de la estructura. La energía atómicas cohesivas de algunos sólidos covalentes están en la tabla, ¿verdad? La dureza de los sólidos covalentes se explica por esa gran energía, ¿verdad? Ustedes han oído eso, que el carbono es un material extremadamente duro, ¿verdad? Y se debe precisamente eso a la gran energía que tiene de cohesión atómica, ¿verdad? Sobre todo el carbono en estructura de diamante, ¿verdad? Y el punto de fusión, por ejemplo, en el caso del diamante es de 4.000 Kelvin, es un punto de fusión muy elevado, ¿verdad? Además, o sea, son aislantes eléctricos, o sea, no son buenos conductores de la electricidad, al igual que los iónicos, pero no son buenos conductores de la electricidad. Ok, entonces, nos hace falta el tercer enlace que son los sólidos metálicos. Estos, en estos, el enlace en estos en general es más débil que los iónicos y los covalentes y eso hace que los electrones exteriores de los átomos estén relativamente libres, que hayan electrones libres para moverse por el material, ¿verdad? Acuérdense que hay una, en la teoría de bandas, entonces existe una banda de conducción en la cual están, en la cual existen electrones libres que son capaces de moverse si las aplica un campo eléctrico, lo que nosotros le llamamos el mar de, el mar o el gas de electrones libres, ¿verdad? El mecanismo de enlace en un metal es la fuerza de atracción entre el conjunto total de iones positivos y el gas de electrones, o sea, hay una interacción entre los, entre los, entre los iones positivos de la estructura metálica y el gas de electrones. La energía de cohesión de los metales son bajas, son escasas, andan del orden de uno a tres electron volts por átomo, que es menor a las energías de cohesión de los sólidos iónicos o covalentes. Aquí tenemos un modelito donde lo que tenemos es, entonces los iones metálicos positivos, ¿verdad? Estos que son anaranjados y el gas de electrones que es toda esta, toda esta región azul es la región que ocupa entonces los electrones que son libres de moverse. Entonces, eso es esta presentación. vamos a ver algo más sobre, nos vamos a enfocar un poquito en los, en los, en los metales, ¿verdad? Y para eso vamos a ver algunos, vamos a retomar el tema de los modelos de conducción. Vamos a ver qué hay aquí primero. Vamos a ver la teoría de electrones libres en metales. La teoría de electrones libres en metales. O sea, los, porque sabemos que los metales, o sea, al tener una baja energía de cohesión atómica, entonces estos tienen electrones libres de moverse y generar entonces conducción eléctrica. El modelo cuántico para explicar los electrones en estos metales, suponemos que el electrón está como atrapado en una caja. ¿Se acuerdan la caja de potencial infinita que vimos en el, en el, en la unidad pasada? Entonces el modelo, suponemos que los electrones ahí en ese mar de electrones están atrapados en una caja infinita. ¿Se acuerdan que los valores propios de la energía para una caja infinita eran h cuadrado entre 8 ml cuadrado n cuadrado? Ayer estuvieron ustedes en su, en su, en su evaluación haciendo problemas relacionados con estos cálculos. En términos de la constante dirá que esa energía es h barra cuadrado pi cuadrado entre 2 ml cuadrado por n cuadrado. donde n son números enteros. Esta es en una caja unidimensional. Si la caja fuera tridimensional entonces nosotros tenemos tres números cuánticos, uno por cada dirección. En lugar de tener un solo n, tenemos nx, ny y nz, ¿verdad? Y entonces tendríamos este valor para los valores propios de la energía que tendrían los electrones en esa caja. Como lo que nosotros tenemos es una gran cantidad de electrones, entonces nosotros tenemos que aplicar métodos estadísticos para poderlos estudiar. Como los electrones son las partículas, las partículas cuánticas se dividen en dos tipos. Se dividen en electrones, en fermiones y en bosones. Dependiendo qué tipo de spin tienen. Los electrones son partículas que tienen spin, perdón, los fermiones son partículas que tienen spin, spin un medio o un múltiplo de un medio. El ejemplo, por ejemplo, de fermiones, un ejemplo de fermiones son los electrones que tienen spin un medio. Los bosones, por otra parte, tienen spin entero. Un ejemplo de bosones, por ejemplo, son el fotón que tiene spin uno. Entonces, dependiendo del tipo de partículas, si es fermión o bosón, obedecen una estadística. En el caso de los electrones, como son fermiones, obedecen lo que se llama la estadística de Fermi Dirac. En esa estadística de Fermi Dirac, la función de estados es que es GDE obedece la ecuación GDE por el diferencial de energía igual a 8 raíz de 2 masa del pi por masa del electrón a la 3 medios entre H cubo. Donde, entonces, por E a la 1 medio por DDE. Donde, entonces, todo este término que está acá multiplicando al DDE es el GDE. Entonces, esta función da el número de estados permitidos por unidad de volumen. O sea, son números de estados permitidos por unidad de volumen, lógicamente con energía entre E y E maté de E. Y esta es, entonces, esta función G que queda acá es la densidad de estados. ¿Verdad? Es la densidad de estados. Y al multiplicar por DDE, o sea, una densidad da el número de estados permitidos por unidad de volumen. O sea, esta función GDE, ¿Verdad? Da el número de estados permitidos por unidad de volumen. Por eso se le llama densidad de estados. Si yo tengo otra función que le vamos a llamar FDE, que es uno entre la exponencial E menos una energía característica que se llama la energía de Fermi, dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura más uno. Esa función FDE da la probabilidad de que un estado particular con energía E sea ocupado por un electrón en un sólido. Esta es la probabilidad de que un electrón ocupe un estado con energía E en un sólido. ¿Verdad? Esta se obtiene pues si yo integro toda esta expresión, ¿Verdad? Sobre un rango de energías. Entonces obtengo la probabilidad de que el electrón se encuentre con un estado E en un sólido. Y a esta función FDE se le llama función de distribución de Fermi-Dirac. A la energía característica EF que aparece aquí se le llama energía de Fermi y es una energía típica, característica de cada material. Se le llama energía de Fermi. a la EF que aparece aquí en la función en la función esta, ¿Verdad? Que da la función de distribución de Fermi-Dirac. O sea, la EF que aparece aquí se le llama energía de Fermi. Hay una relación entre la FE y la GDE que está acá entre la entre la función de distribución de Fermi-Dirac y la densidad de estado, ¿Verdad? La que se llama la GDE que le llamamos la función densidad de estados que es la GDE. Hay una relación entre ambas y es que si yo yo tengo que si yo multiplico la FDE por la GDE DDE eso me va a dar el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DDE. O sea, si yo multiplico la FDE por GDE DE eso me da el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DDE y eso le vamos a llamar NDE por DDE. de tal forma entonces que al multiplicarlas obtengo esta expresión esta es GDE por DDE y aquí está FDE entonces eso sería el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DDE aquí tengo energía por unidad de volumen si yo integro estas dos expresiones si yo integro esta expresión completamente sobre DDE entonces lo que vamos a tener es el número de electrones por unidad de volumen porque aquí tengo NE por DDE esto es número de electrones por unidad de volumen que tienen energía entre E y E más DDE si integro sobre todo las energías obtengo el número de electrones total por unidad de volumen repito nuevamente aquí tengo el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DDE escrito aquí como el producto de FDE por GDE DDE entonces si yo integro esta expresión sobre todo en los rangos de energía la energía puede correr de cero a infinito obtengo el número total de electrones por unidad de volumen y ese número de electrones total por unidad de volumen entonces lo hago integrando esa expresión y si hago eso obtengo esta expresión que está aquí que el número de electrones por unidad de volumen es 2 tercios por 8 por raíz de 2 y por la masa del electrón a la 3 medios entre H cubo por la energía de Fermi a la 3 medios miren entonces que el número de electrones por unidad de volumen depende de la energía de Fermi de la masa del electrón ok entonces se acuerdan ustedes que utilizábamos eso cuando mirábamos los modelos de conducción que nosotros estimábamos que el número de electrones libres para el cobre para la plata para diferentes metales eran diferentes valores pues esta es la forma de obtenerlo miren esta es la forma de obtenerlo acuérdense que la energía de Fermi es una característica de cada material entonces se encuentra se encuentra se puede encontrar que a T igual cero Kelvin no vamos a decir cómo la energía de Fermi tiene un valor que es H cuadrado sobre 2 masa del electrón ocho veces tres veces el número de electrones por unidad de volumen entre 8 pi a la 2 tercios esa sería la energía de Fermi a cero grados eso se obtiene despejando de acá y calculando la energía a cero grados o sea T igual cero grados de hecho esta expresión que está acá es a cero grados verdad esta que está aquí es a cero grados Kelvin este cálculo este cálculo que está acá bueno si nosotros graficáramos F de E aquí tengo la F de E contra E o sea la función de distribución contra E lo que tengo es que a cero grados Kelvin tengo prácticamente que la función de distribución es uno verdad prácticamente y es cero para cualquier otro para cualquier otro para temperaturas abajo de la energía de Fermi o sea abajo de la energía de Fermi es uno y arriba de la energía de Fermi es cero o sea no tengo probabilidad de encontrar electrones verdad en ese rango de energía a temperaturas o sea a temperaturas mayores que la energía de Fermi pero si la temperatura comienza a aumentar vemos que comienza a aumentar la probabilidad de encontrar los niveles de energía de que hayan electrones con energías mayores que la energía de Fermi o sea se comienzan a poblar los valores de energía los niveles de energía mayores que la energía de Fermi y se comienzan a despoblar los que tienen energía menores que la energía de Fermi o sea que a temperatura cero lo que quiero decir es que prácticamente solamente tenemos poblados los valores los niveles de energía que son menores a la temperatura de Fermi ok a la temperatura de Fermi ok o sea la probabilidad es la 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 FDE que es la función de distribución verdad no da ninguna posibilidad de que hayan de que hayan aquí estados esta área bajo la curva a los estados verdad porque el integral de FDE de E da el área bajo la curva y eso da el número de electrones por unidad de volumen que que existen en con energía aérea entonces pueden ver que todas están todos los electrones están ocupando los niveles de energía menores que la energía de Fermi pero al elevar la temperatura comienzan a poblarse ya otros niveles de energía que son mayores que la energía de Fermi y entonces eso da lugar a que hayan vayan habiendo cada vez más electrones arriba de ese nivel de energía de Fermi vamos a ver que ese nivel de energía de Fermi es un nivel intermedio que existe entre la banda de conducción y la banda de Valencia quiero preguntar quiero dejar un momento acá de reflexión por si tienen alguna pregunta o algún comentario bien entonces a a cero grados Kelvin FD es igual a uno si la energía es menor que la energía de Fermi y FDE es igual a cero si la energía es mayor que la energía de Fermi o sea existe una alta probabilidad o sea la probabilidad es completamente uno de que verdad de que estén ocupados los niveles menores que la energía de Fermi verdad ok eso es a cero grados Kelvin pero si aumentamos la temperatura aumenta la población por encima de la energía de Fermi y disminuye por debajo aumenta mire comienza a ver un área aquí ve comienza un área a ver un área aquí que eso indica que aumenta la población de electrones en los niveles de energía mayores que la energía de Fermi y aquí disminuye aquí está escrito lo que comenté antes en general en general la energía de Fermi depende de la temperatura aunque en metales es poca la dependencia o sea este valor acá en general puede depender de la temperatura pero en general en metales es poca la dependencia o sea que ustedes pueden utilizar este valor a cero grados para calcular la energía de Fermi con confianza en metales me voy a parar un momentito acá para continuar voy a tomar la asistencia y voy a revolver y voy a conectar espérenme un segundito entonces ya se pueden desconectar yo voy a finalizar y voy a abrir la inmediata la asistencia la asistencia